La información ahora nos lleva hasta la localidad de Puerto Piraí para centrarnos en el caso que todavía continúa. Ejecutivo Municipal y Empresa Cruce. Esta polémica que se generó ya el mes pasado lleva varias semanas y todavía no hay resolución. Todo se agravó el pasado viernes cuando una unidad de la Empresa Cruce fue detenida y secuestrada por funcionarios del área de tránsito de la municipalidad con el apoyo de la policía, por supuesto. Bueno, a partir de ahí se generó más malestar del que ya había por parte de los vecinos de la localidad de Puerto Piraí. Vale aclarar que este grupo de personas está siendo representado por vecinos que residen en Piraí, también por estudiantes que necesitan trasladarse a otras localidades para poder estudiar y trabajadores, entre otros. Les vamos a contar qué ha sucedido ayer. En principio se había montado una casilla frente a la municipalidad por parte de los vecinos que están manifestándose. Y en horas de la madrugada fue totalmente desarmada. Eso también provocó mucho malestar. Hasta que finalmente ayer sesionó el Consejo Deliberante en horas de la tarde. Y algunos de los manifestantes pudieron ingresar al recinto legislativo para presentar un proyecto de ordenanza. Lo que plantean en una serie de varios documentos, más o menos cuatro o cinco páginas, plantean varias cuestiones que vamos a compartir con ustedes. Un resumen de lo que argumentan los vecinos de por qué entienden que la empresa Cruze debe continuar ingresando a la localidad como lo venía haciendo hace muchos años. Bueno, es bastante extenso, pero vamos a resumir. Aseguran los vecinos que en caso de que la empresa no ingrese más a la localidad, tendrá que estacionar en la nueva terminal ubicada sobre la Ruta Nacional 12. Bueno, esto genera muchos inconvenientes. En principio, porque está a unos 10 kilómetros la terminal del Casco Urbano. Aseguran los vecinos en este escrito que la nueva terminal prácticamente no funciona. Porque no ingresan los ómnibus de corta, media y larga distancia. No ingresan a la terminal. Tampoco aseguran no ingresan 170 líneas de colectivos como se difunde desde la municipalidad. También aseguran en este escrito donde no hay señal de celular en esa zona, aseguran los vecinos. Tampoco hay frecuentes remises o taxis. Y además aclaran que el costo hoy, desde la terminal de la Ruta 12 hasta el Casco Urbano, como mínimo en un taxi o un remis, es de 1.500 a 2.000 pesos. Si se coordina, que te esperen los del Casco Urbano, por supuesto. Bueno, esta es parte del escrito que están planteando y que presentaron los vecinos que están reclamando. Por otra parte, es bastante más extenso, pero estamos resumiendo. Por otra parte, tampoco entienden el accionar del Ejecutivo Municipal. Porque plantean que el accionar está dirigido hacia una sola empresa prestataria del servicio. Aseguran que, si tienen que regirse por los argumentos usados por parte del Ejecutivo y sus funcionarios, tampoco debería ingresar la empresa Kenia del grupo Oriansky, que presta servicio interurbano, hacia la ciudad del Dorado. Aseguran, se basan en decir que tiene la concesión, pero solicitan que aclaren si es solamente servicio urbano o interurbano. Bueno, eso también plantean en el escrito y aclaran que no existen instrumentos legales para la prohibición de ninguna empresa. Describiendo esta acción, solo dejan al descubierto el accionar discriminatorio, persecutorio y violento hacia la empresa Cruze. También aclaran que no es el ánimo de ellos sugerir la prohibición del ingreso de ninguna empresa. Todo lo contrario, incentivar a la libre competencia entre distintos servicios. Y finalmente, en el artículo número 3 de este escrito, lo que plantean es una solución. Establecer como únicas paradas que ingresen los colectivos al casco urbano, pero establecer como únicas paradas para descenso y ascenso de pasajeros, en la terminal de ómnibus sobre Ruta 12, intersección Ruta Provincial 16 y Calle El Timbó. También terminal de ómnibus sobre Avenida Bartolomé Mitre y Calle San Lorenzo, es decir, la vieja terminal. También parada en la Feria Franca sobre Avenida Marcos Paz, esquina Calle Santa Ana. Otra parada en el refugio de colectivo del barrio 9 de Julio, sobre Avenida El Menzú y Calle El Salvador. También parada en el refugio de colectivo del barrio Obrero. Y parada en la intersección de Avenida El Menzú y la Calle El Timbó, en barrio Badaraco. Con destino a Monte Carlo. Lo anterior era con destino hacia la ciudad del Dorado. Con destino a Monte Carlo, parada en la intersección de Avenida El Menzú y Calle El Timbó, en barrio Badaraco. Parada en el refugio de colectivo del barrio Obrero. También en el refugio de colectivos del barrio Loma Clavel. En el refugio de colectivo del barrio Las Marías. Y en la terminal de ómnibus del centro de la ciudad, en Avenida Bartolomé Mitre y Calle San Lorenzo. Y finalmente también parada en la terminal de ómnibus sobre ruta 12, intersección Ruta Provincial 16 y Calle El Timbó. Y un último destino, que es hacia la ciudad de Bernardo de Irigoyen o San Antonio o Puerto Iguazú. Parada en la terminal de ómnibus sobre ruta 12 y parada en la terminal de ómnibus en Avenida Bartolomé Mitre. Es decir, en el centro de la ciudad. Esa es la propuesta, el proyecto que han presentado los vecinos ayer al Consejo Deliberante de la localidad de Puerto Piraí. Y para que se solucione este problema que ya lleva varias semanas y hasta el momento no hay nada claro. Veremos qué sucede. Ahora los concejales también tienen intervención directa.